Es reveladora la experiencia para mí de sentarme en una mesa de edición, en una isla que entendí, descubrí y toda vez que puedo, como en este caso, trato de defender la posibilidad de que a los actores nos deberían ayudar a entender la metodología de trabajo aplicada al cine. He visto grandes actores que por desconocer exactamente cómo funcionan los distintos secretos y las posibilidades que ofrece trabajar en cine, no pueden o no han podido, en algunas circunstancias, explotar al máximo sus capacidades o su potencial. Esto lo aprendí en edición, es decir, se me reveló teniendo la necesidad de editar una película conjuntamente con mi amigo Martín Rodana y con Penny, gran editor, muy generosos los dos fueron conmigo, porque ahí es donde entendí que, como muy bien acabas de decir, no sólo es la, digamos, la edición, el montaje, es la oportunidad de darle la última opción al trabajo del ladometraje, sino que incluso, yo vivía un poco más lejos y en algunos casos me di cuenta de que puede llegar a ser incluso una reescritura. Es decir, hay distintas situaciones en las que modificando, haciendo enroques de planos de diferentes escenas, incluso, que parezca descabellado, teniendo como pivot un posible plano básico, uno puede cambiar el orden de algunas secuencias y beneficiar el relato, el desarrollo narrativo. Lo aprendí y para mí fue una revelación y lo primero que sentí fue ¿cómo puede ser que nadie nos cuente esto a los actores? Le sentí, mi primera reacción fue un poco de no, porque si los actores supiéramos hasta qué punto se pueden utilizar esas herramientas, yo creo que ofreceríamos otras posibilidades a cada uno de los directores con lo que nos toca trabajar. Y se podría planificar teniendo en cuenta que cuando un director y un editor se sientan en una mesa de edición, lo que deben tener es todo el material necesario a disposición para poder editar y hacer todos los juegos que se les canten para poder contar una buena película, una buena historia. excelente, muchas gracias por lo razón. Creo que se llamaba Mastorri de Mastorri y Cóndico, un famoso actor del cine mudo ruso, con quien, aquí en Budovkin, el teórico y después realizador, en ese momento el teórico le hizo un plano y le intercaló un niño, una señora anciana y un pedazo de pan, y la gente decía, parece mentira, dice cuando mira el pedazo de pan tiene hambre, cuando mira el niño tiene ternura, y cuando mira a la señora que sin duda a su madre tiene amor, lo que yo sabía era que era el mismo plano, era un ataque lo que había motivado esas sensaciones. Sí, el montaje de edición es lo que se da, las posibilidades que ofrece, son realmente lo que se da a nosotros en esa oportunidad con Martino Dara y con Penny, estábamos trabados en una secuencia, que si mal no recuerdo era la secuencia 11, y nos fuimos a almorzar, hicimos un pequeño intervalo para volver, esas cosas que a veces le ayudan a limpiar un poco la cabeza y refrescar las ideas, y cuando nos habíamos ido a Martino Dara y yo, Penny había quedado en su isla de trabajo buscando y buscando a ver de qué forma podía solucionar un inconveniente que teníamos con un plano, y cuando llegamos lo que propuso fue tomar tres planos de una secuencia que era la 18, o sea, siete secuencias después, intercalarlos en la 11, y fue la solución. Y a ese tipo de cosas es a la que me refiero cuando digo que todos deberíamos estar al tanto de cuáles son las posibilidades, porque facilitaría muchas más cosas y nos empujaría a atrevernos a hacer otras. Excelente, muchas gracias. Me gusta el juego ese de las luces que van a acumular el aeropuerto, a veces siento que un 747 se nos aproxima, y pasa, es raro, es un lindo efecto. Cuando vemos el aula, a veces me pasó, y yo conversé con mucha gente, sentimos que era un absoluto total e inquietante desafío esa interpretación. Sí. ¿Lo habrás hablado con neudólogos, con científicos? Sí, en realidad el que hizo el trabajo de investigación a fondo fue Fabián Bielinski, que estaba muy interesado precisamente en ese dato, que es lo que da título a la película. El título es El Aura, y según él había recabado con su investigación y todas las informaciones que tenía, el Aura es el instante previo que se revela para un paciente epiléptico antes de sufrir un ataque. Ese instante previo, según la investigación que él hizo y de la que yo tuve en mi mano para mi conocimiento, es tan distinta de un paciente a otro que no se podía establecer un patrón, no se podía establecer... ¡Ay, está lleno de 747! Al no poder establecerse un patrón real, es decir, no se observaba que todos los pacientes se presentaban de la misma forma, llegamos a la conclusión de que lo que podíamos hacer era... lo que podíamos hacer era permitirlos jugar con la imaginación, es decir, no teníamos por qué ceñirnos tan formalmente a las experiencias que nos habían contado, porque todas arrojaban como resultado que eran muy distintas entre sí. No se presentaban nunca de la misma manera, ni siquiera tenían la misma duración. En ese periodo aparentemente de pérdida absoluta de la conciencia, entre comillas, cada uno vivía su propia experiencia. Y entonces, Fabián me propuso una cosa, me dijo, ya que es así, juguemos este partido como nosotros queramos, no hay un patrón que respetar, así que vamos a hacerlo como nosotros nos parezca. Y en ese sentido, me tiró una consigna, que era divertida, por supuesto, sobre todas las etapas de trabajo, que era tratar de imaginar cuáles eran las situaciones a las que se enfrenta un paciente de esas características cuando sabe inexorablemente que va a tener un corte eléctrico cerebral en un determinado momento. Es decir, ese instante previo, qué es lo que le ocurre. Y a eso es a lo que nos dedicamos, digamos, cuando estuvimos trabajando juntos. Y después de un rodaje, tuvimos una serie de experiencias que nos ayudaron mucho también. ¿Qué experiencias? Bueno, puedo contar una de ellas. Él había planteado a lo largo de lo que era todo el relato, que mi personaje, Espinoza, iba a tener tres aulas previos a lo que es un corte, es decir, en el momento en que se produce el desenganche. Uno iba a ser compuesto con diferentes planos. Digamos, para que se entienda muy claramente, estaba basado en cuestiones más técnicas que interpretativas. Y se había reservado uno, que para él era clave, que es un momento en el que este personaje, después de efectuar un disparo, un rifle, corre por un bosque y sin darse cuenta se ve venir ese ataque de epilepsia, empieza a percibir el aura y cae. Él me planteó, me dijo, bueno, acá es donde nos vamos a jugar un poco todo lo que estemos viendo juntos. No tengo idea de qué es lo que va a ocurrir. Voy a estar con dos cámaras, una que va a estar de lejos con tele en un plano cerrado y otra cámara que va a estar un poco más abierta y las dos cámaras fijas, ninguna se va a mover. Entonces, veamos qué pasa. Yo confieso, yo no tenía realmente demasiado planeado qué era lo que podía hacer con eso, pero sí tenía mucha información. Y lo que ocurrió fue que hicimos ese, perdón, que diga desmayo, porque no es exactamente un desmayo, ese instante previo de la obra, el personaje cae y él se quedó filmando, 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 en un momento determinado detuvo las dos cámaras, me pidió que me recopociera y nos pasó una cosa muy extraña a los dos. Yo no podía parar de llegar y él tapó. Y cuando nos preguntamos qué era lo que nos había pasado fue, yo creo, que los dos nos habíamos metido en una especie de túnel sin saber exactamente cuál era la salida, pero lo que sí sentimos los dos, él como director y yo como intérprete, es lo dolorosa que es esa experiencia para un paciente periódico. La sensación de absoluta incertidumbre, es decir, imaginen alguien que sabe que dentro de 15 segundos va a caer inexorablemente en forma absolutamente indefensa sea donde fuere que esté parado y a expensas de lo que ocurre a su alrededor. Esa sensación tan profunda de indefensión necesariamente tiene que ser muy dolorosa y muy muy profunda. Y eso es lo que nos pasó a los dos mágicamente sin saber, nos metimos en esa experiencia realmente sin saber cómo vamos a salir y quedamos bastante conmovidos con lo que había ocurrido y en cierta medida un poco satisfechos porque empezamos a tener la sensación que esto era la tercera semana de rodaje de que estábamos en el camino correcto. Muchas gracias. Fui un poco extenso. No, no, no. Conmueve de verdad conmueve de verdad me enamoré de dos alcanso con absolutamente contento es más a mí personalmente me está lo frío pensando en lo que es esa situación feia en la cual se ve en el túnel que no sabe si quiere salir exactamente ¿Viene un chiste que hubiera de la roca para ver? Bueno viene una vieja con el gordo resulta que no no sabía la marcha peronista y se lo conté a ti por así nada nada un problema un bolero que hacía con la pregunta para estar asado tranquilos